¡Hola! Soy Kelly. Desde las representaciones más antiguas conocidas de la cara humana hasta antiguos tallados hechos por civilizaciones perdidas, aquí hay 8 de los tallados en roca más grandes del mundo. Número 8. Jirafa de Davos. Entre los tallados de animales más grandes conocidos en el mundo, se encuentran dos petroglifos de jirafa neolíticos de tamaño natural llamados jirafa de Davos, ubicados en una remota región al noreste de Nigeria, donde se encuentra el desierto de Teneré y las montañas de Eyre. El arqueólogo francés Christian Depuy registró por primera vez los grabados en 1978. Se cree que las imágenes talladas en la superficie erosionada de un afloramiento de piedra arenisca representan a una gran jirafa macho frente a una hembra más pequeña. De la cabeza a los pies, la jirafa macho mide 5.4 metros. Se utilizaron varias técnicas de producción para crear los tallados, incluido el raspado, el alisado y el grabado profundo de los contornos. Se cree que la obra de arte se remonta entre 6.000 y 8.000 años atrás al subpluvial neolítico, también conocido como el Período Húmedo Africano o la Fase Húmeda del Holoceno. En ese momento, el Sahara Africano era una vasta sabana que se extendía por miles de kilómetros y era capaz de sostener grandes mamíferos. Para el período de tiempo, su escala y artesanía es muy impresionante. Desafortunadamente, a pesar de que se encuentra en un área tan remota, los petroglifos fueron pisoteados y la gente comenzó a robar sus piezas. En 1999 se hizo un molde del tallado para preservarlos. Al año siguiente, World Monuments Watch declaró las estructuras de las jirafas de Davos entre los 100 sitios más amenazados. 7. Las Cabezas del Diablo Las Cabezas del Diablo, conocidas localmente como Sir Tovihalvi, a veces se llaman el Monte Rochmoor Checo. Son un conjunto de relieves de figuras gemelas talladas en un acantilado en el norte de la República Checa, donde el bosque se encuentra con el pueblo de Jelisi. Lo siento chicos, pero no tengo idea de cómo pronunciar palabras checas. Además de tener expresiones de pesadilla y ojos ahuecados, los rostros se encuentran en una impresionante altura de 9 metros. Fueron creados entre 1841 y 1846 por el escultor checo Václav Levi. Esculpió los rostros al principio de su carrera, mientras trabajaba como cocinero. Otro de sus primeros trabajos, llamado Klaselska, se encuentra cerca y representa escenas de cuentos de hadas y relieves de animales inspirados en las fábulas del poeta y filósofo checo Franchicho Klasel. Las caras se han vuelto menos distinguibles debido a los efectos del tiempo y el clima. Sin embargo, el sitio ha seguido siendo una atracción local por generaciones. Y ahora el número 6, pero primero asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Y no olvides darle click a la campanilla de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Número 6. Arte rupestre en las Islas Atures. Algunos de los grabados rupestres más grandes del mundo se han encontrado en el oeste de Venezuela, entre un grupo de cinco islas ubicadas a lo largo de los rápidos atures del río Orinoco amazónico. Los arqueólogos creen que la región era un centro natural para la actividad humana, como el comercio entre grupos indígenas desde hace 2.000 años. El río Orinoco tiene más de 2.414 kilómetros de largo y se ha utilizado durante mucho tiempo como una vía para muchas personas de regiones distantes, antes de que los europeos colonizaran el área. Por primera vez, los arqueólogos pudieron mapear el antiguo arte rupestre utilizando un dron con una cámara conectada. Aunque los arqueólogos lo han estudiado durante años, era la primera vez que podían ver las imágenes con tanto detalle. Philip Rydis, arqueólogo de la Universidad College de Londres, afirma que este descubrimiento del arte rupestre representa un paso importante hacia la comprensión del papel del río Orinoco para las personas y las redes sociales en todo el norte de América del Sur. En total, Rydis encontró 8 grupos de petroglifos en 5 islas. Algunos de ellos parecen ilustrar mitos de varias culturas, incluyendo el asesinato de una serpiente monstruosa y diferentes ritos. Entre los tallados más impresionantes se encuentra una serpiente con cuernos que mide 30 metros de largo de punta a punta. Otro panel de obras de arte contiene más de 93 grabados, pero el tamaño de ellos era tan grande que fue difícil para los investigadores dibujarlos debido a su gran tamaño. Con el dron pudieron ver que algunos de los tallados tenían varios metros, cubriendo un área de más de 304 metros cuadrados en total. La mayoría de las figuras son de humanos y animales que muestran su vida cotidiana. Dos espirales opuestas, conocidas por los arqueólogos como un pergamino en C, son otras imágenes representadas con frecuencia. Este diseño está muy extendido, ya que se ha visto en el Caribe y tan al sur como en la Amazonia Central. Sin embargo, es difícil especular sobre lo que significa ya que diferentes regiones pueden haber asignado diferentes significados. Más arte rupestre se expone justo antes de la estación húmeda de la región, cuando el río Orinoco se vuelve menos profundo. Los cambios estacionales como este pueden haber tenido un significado ritual para las personas que crearon los grabados. Los arqueólogos esperan usar la obra de arte para armar una imagen de la vida en la región antes de la conquista europea. 5. Arte rupestre de Murujuga El archipiélago Dampierre y la península Burrub de la región de Pilbara, en Australia occidental, conocidos colectivamente por el nombre aborigen Murujuga, albergan la colección de arte rupestre más grande del mundo. Hay más de un millón de obras de arte individuales que datan de hace 40.000 años y cubren el sitio de 36.857 hectáreas. Aquí se pueden encontrar las imágenes del rostro humano más antiguas del mundo, que datan de hace unos 30.000 años. Los grabados también representan las creencias espirituales y las vidas de los primeros australianos, así como su transición del estilo de vida de cazadores y recolectores a uno más centrado en la pesca. En la obra de arte aparecen varios animales, incluidos pájaros, reptiles, mamíferos, criaturas marinas y algunas especies extintas, como el canguro de cola gorda y el demonio de Tasmania. Entre la década de 1960 y ahora, el gobierno australiano aprobó el desarrollo de varias instalaciones industriales entre el arte rupestre. El Comité Administrativo de Burrut Rock Art fue establecido en 2002 para estudiar el impacto de las emisiones industriales en la obra de arte. Sin embargo, el comité se disolvió más tarde, y aunque el daño al arte rupestre es evidente, su verdadero alcance sigue siendo desconocido. A pesar de tener algunas de las obras de arte rupestre más diversas del mundo, Australia solo tiene un sitio cultural de patrimonio mundial dedicado a tales obras de arte. Reconociendo la importancia de preservar el arte en Muruhuga, la organización sin fines de lucro Friends of Australian Rock Art creó el Muruhuga Rock Art Conservation Project, un esfuerzo financiado por donaciones para proteger el arte del daño industrial permanente. 4. Buda Gigante de Le Shan Al este de la ciudad de Le Shan, en la provincia china de Sichuan, en la confluencia de tres ríos, encontrarás una escultura de piedra de 71 metros de alto de un Buda asentado. Es el Buda de piedra tallado más grande del mundo. Para darte una idea de cuán grande es, alrededor de 100 personas pueden caber en el empeine de la estatua de 9 metros de ancho, y de hombro a hombro de 24 metros de ancho que podría usarse como una cancha de baloncesto. La escultura se inició durante la dinastía Tang en el año 713 d.C., y se terminó más de 90 años después, en el año 803 d.C. Un monje llamado Haitong inició el proyecto por la preocupación de las personas que trabajaban cerca de la confluencia de los tres ríos, donde los desastres de los botes eran numerosos y a menudo se atribuía a la presencia de un espíritu en el agua. Aunque las aguas turbulentas eran las más culpables, esta estatua gigante ayudaría a calmar las aguas. Durante su creación, el proyecto requirió la ayuda de miles de trabajadores. Cuando Haitong falleció, la escultura estaba a medio camino, y no se completó sino hasta 90 años después. En 1963, el gobierno chino comenzó a hacer reparaciones a la estatua después de mucho tiempo de que casi fue destruida por la erosión, el viento y la lluvia. La ubicación fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996. 3. Arte rupestre en Alta La mayor concentración de arte rupestre del norte de Europa realizada por cazadores y recolectores se encuentra en el Fiordo de Alta de Noruega Moderna, cerca del Círculo Polar Ártico. En varios sitios cerca de la ciudad de Alta, hay miles de pinturas y grabados prehistóricos que datan de hace 7.000 a 2.000 años. El más grande de los sitios, Gemme Luft, presenta esculturas de arenisca bien conservadas de animales marinos y terrestres y escenas de caza. Entre los animales representados en los tallados se incluyen renos, alces, zorros, osos, cisnes, ballenas, salmones y humanos, por nombrar algunos. Además, las imágenes muestran barcos, diseños geométricos y actividades como la pesca y la caza. El Museo de Alta, la única área que se ha abierto al público, se encuentra en Gemme Luft. El 13 de diciembre de 1985, la obra de arte en Alta se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y en el único monumento prehistórico oficial de Noruega. En ese momento, se estimaban 3.000 obras. Ese número se ha duplicado al menos a 6.000. Número 2. Estatua de Decevalo Este monumento de 55 metros de altura dedicado a Decevalo, el rey de los Tassios, domina el río Danubio en Rumanía. Con una nariz de 7 metros de largo y ojos de 4 metros, es mucho más grande que las caras presidenciales de 18 metros del Monte Rochmore. En 1985, el sitio de este gran tallado fue elegido por la Fundación Europea Dragon, una organización que promueve la cultura europea. Se cree que este sitio es la antigua ubicación del Puente de Trajano, donde el emperador romano Trajano derrotó a Decevalo en el año 105 después de Cristo. Debido a que la identidad rumana moderna está arraigada en su pasado daciano, el sitio tiene un significado adicional además de su importancia histórica. El fundador de la organización, un empresario e historiador llamado Dr. Giuseppe Constantino Dragon, encargó al escultor italiano Mario Galeotti que creara la enorme obra de arte, después de algunos retrasos. El proyecto finalmente comenzó en 1993 y se completó más de una década después. Se necesitó un equipo de 12 escultores para hacer el trabajo. 1. Budas de Bamiyan Durante 1500 años, tanto budistas como no budistas acudieron en masa para ver las gigantescas estatuas del Buda Deg Bamiyan, ubicadas en el Valle Bamiyan de la región Hazarat en el centro de Afganistán. Las estatuas de los siglos VI y VII fueron talladas en el costado de un acantilado de arenisca, con túneles entrando y saliendo de la arenisca. Los detalles fueron creados usando barro mezclado con paja y recubierto con estuco. La más alta de las estatuas tenía 55 metros de altura y la más pequeña mide 38 metros de altura, que en ese momento se pensaba eran los budas más grandes del planeta. Si bien se sabe poco sobre quién encargó las estatuas, está claro que el budismo era popular en la región en el momento de su creación. También contienen elementos de arte y cultura de la Asia Central y de la Grecia Antigua, como túnicas sueltas y el cabello ondulado. Estas características eran habituales en las primeras imágenes budistas de Gandhara, que combinan el tema indio con el estilo griego helenístico. En 2001, las estatuas fueron destruidas por una agrupación salvaje cuyo nombre no puedo y no quiero mencionar en YouTube. Les llevó semanas usar explosivos y artillería para destruir completamente a los budas. Su destrucción representa una gran pérdida para el estudio de la historia humana y comenzó la era de la destrucción de muchos íconos antiguos. Los budas regresaron al valle en 2015, cortesía de una pareja china que donó un proyector de luz 3D para poder transmitir las imágenes al nicho. Sin embargo, rara vez se presenta, ya que la ciudad no tiene una fuente de alimentación real y el proyector necesita su propio generador diésel. La controversia sobre si reconstruir las estatuas permanece aún en curso. ¡Gracias por ver el video! ¿Te gustaría aprender más sobre los tallados antiguos y estatuas en todo el mundo? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.